Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de la Bitcoineta en la Bitconf. Por tercer año consecutivo nos toca estar presentando las actividades del año de la Bitcoineta y bueno, este fue un año muy distinto, pero la Bitcoineta es un proyecto que año a año fue evolucionando y cada vez que tenemos que repasar lo que fuimos haciendo para contar nuestra historia, es una historia que sigue cambiando. La Bitcoineta es un proyecto que desde el primer día fue evolucionando. Recuerdo que salimos del espacio Bitcoin y ya había muchos miembros de la comunidad que nos estaban saludando, que vinieron a ser parte de este proyecto y ese día nos dimos cuenta que era mucho más grande que una, dos o tres personas, era algo de la comunidad. La Bitcoineta no iba a estar sola y siempre iba a haber personas que nos acompañaran en el camino. Al principio teníamos que definir de qué se iba a tratar la gira, buscábamos con quién hablar, nuestra primera actividad fue parar en una plaza frente a un banco a proyectar imágenes sobre Bitcoin y hablar con la gente. Los primeros en recibirnos eran Bitcoiners locales, que nos abrían las puertas de su casa y hasta nos daban el calor de sus mineros. Y afuera es un frío terrible y acá adentro hace calor. ¿Por qué? Porque este cuarto en el cual duermo es también un cuarto de minería. Gastón es minero, ¿o no Gastón? Algo así, estamos mirando hace un año más o menos, con un amigo. Pero un proyecto Bitcoiner, hecho por Bitcoiner, y para Bitcoiners, no era la idea de la Bitcoineta. Nosotros queríamos conectarnos con la gente, escucharlos, contarles sobre la tecnología y ver a partir de ahí qué se podía lograr. Para eso nos empezamos a vincular con personas del sector productivo y privado que de a poco empezaban a entender estas tecnologías. ¿Y que todavía no te convence? No es que no me convenza. ¿Qué es lo que pasa? Uno no sabe cómo aprovecharlo para el campo. ¿Para el campo? Claro, obviamente es por eso. Quiero conocer más de ese tema. Y siempre nos encontramos con una muy buena predisposición, ya sea del sector privado como público. Aunque a veces cuando es el sector público no tenés mucho tiempo para contarle de qué se trata y hay que definirlo muy concisa y concretamente. Lo que tendrá que hacer, lo importante acá es entender dónde está puesta la mirada. Seamos más transparentes. Ahorremos, en el largo, mediano o largo plazo, ahorremos costos y demos de más valor al ciudadano. Y darle valor es también hacer que él gaste en menos plata. Desde el primer día tratamos de amplificar el mensaje de la Bitcoineta con una presencia multimedia. Es por eso que en cada localidad nos vinculamos con diarios, revistas, TV y siempre tuvimos una muy buena recepción y amplificación de nuestro mensaje. Pasaron las semanas y nos fuimos acostumbrando a hacer notas. Era hablar de Bitcoin, de blockchain, de la gira. Hasta que un día nos contactaron de la TV asiática para que participemos de un documental contando Bitcoin en Argentina desde la mirada de la Bitcoineta. A medida que fueron pasando los meses, el proyecto fue creciendo cada vez más. Cada vez más voluntarios, colaboradores, ciudades. Esto hizo que muchas veces ni siquiera sepamos en dónde íbamos a dar una charla. Nos encontramos, como ven, acá en la Plaza Ramírez. Nos encontramos con Fernando, que es una persona acá de la comunidad de Bitcoin de Concepción de Uruguay. Si bien el proyecto crecía cada vez más y en un día típico uno puede hacer una entrevista, una charla, un evento y a veces una reunión con alguien del sector privado, nunca dejamos de hacer lo que más nos gusta, hablar con la gente. Compartiendo este dato no pones en riesgo tu Bitcoin, porque es tu dirección pública, nadie puede hacer nada, solo mandarte eso. Hay conceptos que los Bitcoiners llevamos en la piel. Don Trust Verify es uno de ellos, pero le creemos al GPS. Y así pasan estas cosas. Llegando a una charla en una escuela rural de Paraguay, el GPS los mandó a los chicos por cualquier lado. Gracias a la ayuda y al esfuerzo de la gente, logramos seguir y ese día pudimos dar la charla en la universidad. Después de eso, el viaje ya no fue el mismo. Yo la verdad que estoy muy agradecido, emocionado por esta experiencia. Quisiera que mucha gente tenga la oportunidad de vivirla. Sobre todo en un lugar como Paraguay, que es tan humano, todo a tamaño humano, realmente. Y haber conocido ese colegio rural en Jaguazú fue verdaderamente un descubrimiento. No, no puede ser. Se supone que el video era nada más para mardearla a ella. Y se volvió, está algo todo sentimental. Ahora hay que evitarlo. Paraguay fue el segundo país que visitamos. Y ya estábamos listos para hacer el cruce de los Andes rumbo a Chile. Pará, 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 pará. Pero a veces nuestro espíritu bitcoiner y la colorida bitcoineta llaman un poco la atención en la frontera y nos generan algunas demoras. Para mí el perro está re divertido, él no está. Y así llegamos a nuestra primera bitco. Para romper todo tipo de barrera geográfica y cultural. No quiero decir la palabra fan porque no está. Si el español quiere decir la palabra fan, porque no le gusta el concepto. Ah, no, ahora hablas español. Yo entiendo español. Yo no hablas. No, estás hablando bien. Solo un poco. Para nosotros la BitCons 2018 tuvo un significado doble. Por un lado fue haber llegado a nuestra primera meta. Pero también fue conocer a referentes de la comunidad que aceptaron nuestro proyecto de una manera inesperada. El segundo año fue completamente distinto. Si bien el espíritu era el mismo, a los lugares donde íbamos ya nos conocían. Hace un año que sigo lo que hacen ustedes por varias partes de la Argentina y países vecinos. Y bueno, dije, está en el Marcos Paz. Tengo que suspender todo lo de hoy y tengo que estar acá en Marcos Paz y verlos. Es simple. Si bien la experiencia de viaje suele ser muy divertida, muchas veces requiere de algo de trabajo en equipo. Muchos bichos, ¿no? Muchos bichos. Acá estamos lavando la Bitcoineta. Estamos adentro y estamos viendo como el resto del equipo está todo tirando agua, sabón y demás. Y cuando pensamos que Bitcoin es para todos, nos referimos para todos. Nosotros vemos al dólar como una moneda fuerte y estable, porque venimos de una moneda que se depresa constantemente. Si bien es una de las monedas más estables del mundo, también se va depreciando con el tiempo. Para esta presentación nos dispusimos a revisar todo el material de estos tres años de gira. Hablar, hablamos con todo el mundo. Pero la sensación más linda es cuando sabes que la persona lo está disfrutando, lo comprende y de algún modo va a sacarle provecho. Estos tres chicos de Paraguay nos cuentan un poco cuál es su visión sobre Bitcoin. Y entendemos su concepto. Entendemos también que existen aplicaciones que te hacen muy fácil poder tratar con los Bitcoins. Y que podemos usar nosotros que somos menores a menos. Y, por ejemplo, como dijo mi compañero, que antes se consideraba, hasta ahora inclusive se consideraba como un tabú. Que si, por ejemplo, tenés plaza virtual, o sea, dinero virtual, es muy peligroso que así cualquier hacker te puede así hackear, van a ganar. Pero con el Bitcoin no ocurre lo mismo, ya que es una super seguridad. Entonces, si es que se le muestra bien a las personas así, yo creo que conseguirían aplicar también ese método de control de dinero. Sí, yo hasta pienso, ojalá que hasta toda mi familia entienda lo importante que es de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a decirle que yo tengo un pariente en Argentina, ¿verdad? Y alguien quiere mandar plata y... o viceversa, entonces hay el cambio de dinero y baja más el valor y todas esas cosas. Tengo cambio con Bitcoin, no es así, ¿verdad? O sea... A cualquier hora, a fin de semana... Yo seguro, yo seguro que va a llegar intacto el valor que mandaste. Muy buenísimo, o sea, y que por el camino no... Porque por el camino vas a tener una garantía de que es seguro, que va a llegar seguro al destino. Pero el 2020 nos dejó fuera de la ruta. Y la comunidad ya era demasiado grande para que la Bitcoinera se detenga. Por eso, desde el primer día del lockdown en Argentina, realizamos una serie de webinars apoyado por las distintas comunidades del cono sur que habíamos conocido durante nuestra gira. Estas charlas abarcaron distintas temáticas y contaron con speakers internacionales y nacionales. La Bitcoineta ya es mundial. Pero en la Bitcoineta siempre fuimos por más. Y a la serie de videos agregamos un personaje virtual. Porque para nosotros la Bitcoineta es un símbolo. Y sin importar si podemos estar o no en ruta, nuestro mensaje se amplifica en cada rincón de Latinoamérica. Sin importar raza, etnia, edad o planeta. La Bitcoineta La Bitcoineta